A nadie le estoy pidiendo para tomarme unos tragos y montar en mi caballo Y ahora voy de pueblo en pueblo donde hay fiestas equinas con mi ejemplar disfrutando En las calles de mi pueblo nos vamos de cabalgadas Tomando con mis amigos siempre traguito delfino y que viva la parranda Desde niño había soñado tener mi propio caballo para montarlo sin miedo Que ninguno me dijera la silla está muy torcida, las riendas van mal cogidas y además vas muy ligero De todo esto me he cansado y hoy le doy gracias a Dios Que ya tengo mi caballo para montar las mujeres, tomar tequila del bueno y también guarito y ron A nadie le estoy pidiendo para tomarme unos tragos y montar en mi caballo Y ahora voy de pueblo en pueblo donde hay fiestas equinas con mi ejemplar disfrutando En las calles de mi pueblo nos vamos de cabalgadas Tomando con mis amigos siempre traguito delfino y que viva la parranda Desde niño había soñado tener mi propio caballo para montarlo sin miedo Que ninguno me dijera la silla está muy torcida, las riendas van mal cogidas y además vas muy ligero De todo esto me he cansado y hoy le doy gracias a Dios Que ya tengo mi caballo para montar las mujeres, tomar tequila del bueno y también guarito y ron Desde niño había soñado tener mi propio caballo para montarlo sin miedo Que ninguno me dijera la silla está muy torcida, las riendas van mal cogidas y además vas muy ligero De todo esto me he cansado y hoy le doy gracias a Dios Que ya tengo mi caballo para montar las mujeres, tomar tequila del bueno y también guarito y ron Que ya tengo mi caballo para montar las mujeres, tomar tequila del bueno y también guarito y ron Que ya tengo mi caballo para montar las mujeres, tomar tequila del bueno y también guarito y ron